Santiago Abascal, líder de Vox, ha usado una foto del atentado de la banda terrorista ETA que perpetró en Vic, Barcelona, en 1991 para acusar a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno, de ser un peligro para España y para la libertad. Lo ha hecho a través de un tuit en el que ha recordado el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil y en esta localidad hace 29 años. Hoy se cumplen 29 años del atentado contra la casa cuartel de Vic. ETA asesinó a 10 personas, 5 niños. 200 kilos de explosivo. Años después, el ahora vicepresidente alabó la perspicacia de la banda terrorista ETA, Iglesias es un peligro para España y para la libertad, ha afirmado a Abascal a través de un mensaje colgado en su perfil de Twitter. En la icónica imagen de aquella tragedia se puede apreciar un guardia civil con una niña ensangrentada en brazos huyendo del lugar del terrible ataque. Este atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic, Barcelona, se produjo el 29 de mayo de 1991 y provocó 10 fallecidos, entre ellas, 5 menores, 4 niñas de 8 a 14 años y un joven de 17 años. El ataque de ETA también ocasionó 44 heridos. Santiago Abascal hace referencia a unas palabras pronunciadas por Iglesias años después en una rico taberna señalando que la izquierda vasca y ETA fueron de quienes se dieron cuenta de que la Constitución mantiene poderes que permitieron que ciertas élites económicas y políticas se mantuvieran en principales mecanismos de poder del Estado español. Santiago Abascal ha elevado el tono de la denuncia del guerra civilismo de Pablo Iglesias en las últimas horas. Este jueves, durante un encuentro vía telemática en Cañas por España, un encuentro con los jóvenes del partido que se hacía de forma presencial antes de la pandemia, aseguró que Podemos se está convirtiendo en un peligro para la democracia, el líder de la formación conservadora señaló también que el guerra civilismo de Iglesias no logrará dividir a los españoles. En el mismo encuentro, Abascal afirmó que Pablo Iglesias hace apelaciones directas a la guerra civil desde la tribuna del Congreso, en referencia a las palabras del vicepresidente Podemita de este jueves en la llamada Comisión de Reconstrucción Económica y Social en el Congreso de los Diputados. Este jueves, Pablo Iglesias mostró su actitud más macara al acusar a Vox de querer dar un golpe de Estado. Fue durante la Comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica de España tras el coronavirus en el Congreso, aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española estoy dispuesto a dialogar con cualquiera, afirmó Iglesias ante Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso. Esta grave acusación provocó la reacción inmediata de Espinosa de los Monteros, quien pidió al presidente de la Comisión, el socialista Pachi López, que tomase cartas en el asunto. Acaba de decir el ponente que nuestro grupo parlamentario parece que quiere dar un golpe de Estado. Es una manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario, y los cuatro millones de personas que le han votado, expuso Espinosa para exigir una rectificación de Iglesias. Pachi López, en lugar de llamar al orden a Iglesias por sus afirmaciones, salió en su defensa. Ha dicho que parece que, no que vaya a dar un golpe de Estado, tiene la misma categoría, defendió el ex-Leenda Cari, opinando también que aquí alguno tiene la piel muy fina. Iglesias se negó a retractarse y optó por añadir más tensión, voy a ser más preciso, creo que les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreve. Además de desearlo, y pedirlo hay que atreverse. Esto es un espectáculo lamentable, no voy a tolerar esto, respondió Espinosa mientras se levantaba de su asiento en la comisión, y en que se traduce que usted no le vaya a tolerar. Preguntó Iglesias con ironía. Chilópez, mientras, aconsejó al líder de Podemos no entrar en diálogos de este tipo, cierre la puerta al salir, le ha espetado Iglesias a Espinosa, mientras éste abandonaba la sala.